¿Cómo les va? Bienvenidos a la Agenda Cultural de todas las semanas, como siempre en la pantalla de la TV Pública Regional, comentando, anticipando lo que se viene para los próximos días en materia de cultura y espectáculos en un fin de semana largo nuevamente para nuestro país. Comenzamos, si les parece, por el cine, el espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que este fin de semana nos presenta Rara, una película de origen chileno que llega con muy buenas críticas. Está dirigida por Pepa San Martín, es la ópera prima de esta joven directora chilena. La historia está inspirada en el caso de una jueza chilena a la que le quitaron la custodia de sus hijas por su condición de lesbiana y que está contada desde el punto de vista de Sara, la hija mayor de 13 años. Insisto, el film viene con muy buenas recomendaciones, sobre todo por la seriedad con la que aborda este tema, lejos de los golpes bajos. Viernes 21.30, sábado 18.30, entonces la propuesta del espacio Inca este fin de semana. También habrá estreno en el cine Barrio Alegre, una de terror cuando las luces se apagan. De sábado a martes 21.30 horas estará esta película de terror sobrenatural, que está dirigida por David Sandberg, es la ópera prima de este director, pero la producción viene con manija marquetinera porque lo produce James Wan, que es director de exitosos filmes de este género como El Conjuro, fue también creador de la saga de los Juegos del Miedo y este es el gancho publicitario para vender esta película. La película es la historia de una familia en cuya casa cuando se apagan las luces aparece una criatura espectral que está ligada a la historia de la madre de la familia, interpretada por María Bello, una gran actriz a quien recordamos, por ejemplo, como protagonista en una historia violenta, la película protagonizada por Viggo Mortensen. Las críticas del film, cuando las luces se apagan, hablan de una historia efectiva, sin demasiadas pretensiones, que utiliza los tópicos del cine de terror para contar esta historia. De sábado a martes 21.30 horas, cuando las luces se apagan. También habrá propuesta de matiné, como todos los fines de semana, en la sala de cine Barrio Alegre, en este caso El Último Dragón, en formato 3D, doblada de castellano. Viernes 18.30, sábado 15 horas, domingo 15 y 18.30 horas y lunes 18.30 son las funciones propuestas para esta película producida por Disney. Es la remake del film Pedro y el dragón Elliot, del año 1977. El protagonista es un niño huérfano que ha crecido solo durante 6 años en el bosque, sin ningún tipo de relación con otras personas. Eso sí, tiene un mejor amigo, que es un dragón gigante llamado Elliot. El niño le cuenta a una guardia forestal sobre este amigo, pero ella lo asemeja a las historias de fantasía que le contaba su padre, que es un personaje encarnado por el histórico Robert Redford. El propio personaje de Redford había fascinado a los niños de la región con sus cuentos, acerca de este feroz dragón que reside en lo profundo del bosque. El último dragón, entonces, propuesta de mátine para este fin de semana. Vamos a más actividades además del cine, pero antes pasamos por 30 de agosto, porque allí, y estamos compartiendo las imágenes ya en pantalla, se realizó un mural en el Centro Social y Cultural Jorge Barracha. La obra estuvo a cargo de alumnos de la Escuela Número 7 de Jiro Díaz, a cargo de Martín Grau, que es docente y artista, también delegado nacional por Trenquelauken del Movimiento Internacional de Muralistas. El mural se realiza con la técnica de desgrafiado, que es la que se puede observar, por ejemplo, en el frente del Consejo Escolar de Trenquelauken, obra que también dirigió Martín Grau. Entonces, felicitamos a los chicos por esta obra, y bueno, aprovechamos también para mencionar el gran trabajo que realiza Martín Grau en lo que es el arte mural. Espectáculo infantil para los más chicos y también para toda la familia, propuesta solidaria, además, La Mar en Coche presenta Un Mar de Juegos, este viernes 18.30 en el Teatro Español. Esta actividad organizada por la cooperadora del Jardín 902, a beneficio de esta cooperadora, es un espectáculo musical con canciones, juegos y diversión con variados instrumentos y aventuras, según nos adelantan los organizadores. El valor de la entrada anticipada es de 100 pesos y se pueden comprar en el comercio de la calle Cuello 92. En Puerta el valor será de 120 pesos. Recomendamos esta propuesta de espectáculo infantil, La Mar en Coche, Un Mar de Juegos. Viernes 18.30 en el Teatro. Más festejos para los más chicos, porque adelantamos el festejo del Día del Niño en la Plaza del Bicentenario, este sábado de 14 y 17 horas, habrá actividades para niños y niñas, con meriendas, juegos, deportes, murga, música, organizado por el Centro Cultural y Deportivo Patria Bicentenario y la Asamblea Bicentenario. Es realmente para destacar el trabajo que están realizando el flamante Centro Cultural y Deportivo, recientemente creado para una gran barriada de nuestra ciudad. Estamos hablando de Patria Bicentenario. Cerrando el fin de semana, tenemos una actividad destacada, una gran peña norteña, organizada por Benite para el Folclore, que está festejando su quinto aniversario. Esto será el domingo a las 21 en la sede del Club Barrio Alegre. Benite para el Folclore, recordamos, comenzó y sigue siendo un programa radial vinculado al folclore, pero además realiza producciones folclóricas para nuestra ciudad y nos ha permitido contar con la presencia de grandes artistas nacionales del género y además de la difusión que brinda a la música y a la cultura locales. Así que esta propuesta de peña norteña, vamos a escuchar el testimonio de Charlie Rincón, responsable de Benite para el Folclore y organizador de esta propuesta. Gran peña norteña pusimos porque nos visitan tres músicos del norte, Antonio Alarte, que nos visita de Jujuy, con un repertorio bien de aquel lugar, ganador de Los Callejeros de Cosquín y este año estuvo en una de las noches de Cosquín, en el escenario mayor. También viene Mario Cabrera, el destacado cantautor, que es autor de Amor Salvaje, letras como... Bueno, tiene muchas letras buenas y se ha presentado aquí en Triclauquen con mucho éxito, la gente lo ha ovacionado. Y también llega por primera vez Dante Valdiví, es un músico que ha sido parte de los grupos folclóricos, por ejemplo, como lo de León Gieco, como Abel Pinto, está tocando con Zamba Quipildor, bueno, con 35 años de trayectoria, que va a venir a demostrar lo que sabe hacer también él como solista, ¿no? A pesar de que viene acompañado con su banda. Después tenemos músicos locales como Mariano Maya, Bruno Sosa, y toda la danza que va a poner Sentir Argentino, La Cautiva, el Barrio Alegre. Tenemos un montón de sorteos porque nuestros oficiantes se han portado muy bien y bueno, vamos a llenar la noche de sorteos, que va incluido con el taloncito de la entrada, va a tener un costo adicional. Y bueno, nada, esperamos pasar una noche con tanta gente que nos apoya todo el año, devolverle de una manera u otra en una gran peña, y bueno, nada, pasarla bien es lo fundamental, Luca. Bueno, y nos despedimos con un tema de uno de los artistas que van a estar cerrando esta gran peña norteña en la sede del Club Barrio Alegre. Se trata de Antonio Olarte, el jujeño, que nos regala este tema. Nosotros nos despedimos hasta la próxima emisión de la Agenda Cultural por la pantalla de la TV Pública Regional. Hasta entonces. ¡Ahí va esta cuequita para todo mi pueblo querido! ¡Adentro! ¡Ahí va el pastor de llamas, caminando entre las piedras, rogando al pie de los cerros, pa' que haya un poco y tormenta. rogando al pie de los cerros, pa' que haya un poco y tormenta. Y andar por la Pachamama, tropecé con mi guitarra, y hoy ando en distintos rumbo, pero nací en Abrapampa. Hoy ando en distintos rumbo, pero nací en Abrapampa.